hola mis amigas espero que se encuentren súper bien hoy vamos a hacer estos bellos corazones son dos modelos que vamos hoy a trabajar aquí tengo uno está súper chulo es color marfil es este de finca el que yo usé para hacer esto es el número 8 de presencia y laturas este lo vende la señora gloria y michelle en estambres el ahorro por si les interesa es un material muy fino muy bonito y los rojitos que son casi vino un rojo quemado muy bonito del número 20 y es con el que trabaje los rojitos ni gancho del 8 del 10 6 4 algunos de esos con el que ustedes puedan tejer un material así de delgadito también hilo el que se usa para coser para costura ese puede sacar su corazoncito con doble hebra para que les quede más o menos de este tamaño están súper chulos amigas eso es lo que vamos a hacer hoy bien amigas vamos a empezar les muestro con una lanita aquí está que es el tam 2000 que tengo varias sobritas me puse a hacer estos dos los dos amigas son de el diferente diseño vamos a hacer los dos aparentemente se ven iguales pero no son iguales aquí saque con y las a que fue cisne pescador a este corazoncito así que en cualquier color ustedes lo pueden hacer están súper lindos amigas y bueno vamos a empezar primero lo vamos a hacer con ese material y después vamos a retomar hacerlo con una lanita gordita para que no se pierda ningún detalle vamos a empezar haremos el primer modelo que es este este de estos de aquí este y vamos a empezar en un aro mágico los dos los vamos a trabajar en aro mágico espero que no se pierda ningún detalle voy a tratar ahorita de hacerlo con la lanita gordita para qué no puedan sacar miren estos están unidos con el mismo hilo los uní para que puedan servir como un aretito o decorativo bueno vamos con el arito mágico y vamos a pasar por aquí el material en la hilaza el hilo y ajustamos un poquito para poder trabajar siempre dejo tantito para después esconderlo y vamos a subir con tres cadenas una dos tres cadenitas ahora vamos a hacer doble lazada y vamos a hacer tres pilares tejiendo cada uno de los hilos una vez dos veces tres veces y cuatro veces lazo doble siempre el que está sobre el gancho lo tenemos que ajustar para que no se separen los pilares doble lazada entro al aro y vuelvo a tejer una vez dos veces tres veces y cuatro veces lazo doble y vamos a hacer el pilar número tres tejo uno tejo dos tejo tres y tejo cuatro hasta ahí tengo tres pilares de doble lazada y ahora vamos a hacer tres de una sola lazada 1 2 3 vuelvo a lanzar dentro del mismo arito 1 2 y 3 vamos a hacer el último pilar 1 2 3 pasadillas ahora vamos a hacer aquí una cadena y un pilar de doble lazada vamos a hacerla lazada vamos aquí al centro del aro tejemos una vez dos veces tres veces y cuatro veces hacemos una cadenita otra vez y vamos a tejer todo lo que hicimos acá primero haremos tres pilares sencillos de tres pasadillas 1 2 y tres vamos a hacer tres de doble lazada ajusten bien el hilo que está en el gancho 1 2 3 y 4 este que esté bien ajustado llevamos uno vamos a hacer dos y el número 3 doble lazada entramos al aro tejemos 1 2 3 y 4 ahora amigas terminamos con tres cadenitas ajusten esto que está sobre el gancho y tejemos 1 2 3 vamos al mismo aro y vamos a deslizar deslizar ajustamos vamos a jalar este hilito para que se forme nuestro corazón vamos a sacar esta un poquitín y vamos a jalar esta pongan su dedito acá para poder jalar y se va a formar bien bonito nuestro corazoncito cerramos un poquito más el aro mágico aquí en el centro para que se cierre dependiendo para qué lo quieren les voy a mostrar algo amigas me voy a quitar mi arracada para que vean lo que yo hice yo metí el corazoncito acá por la arracada entonces dejé el espacio más abierto ya tiene como tres días que lo traigo y se ha abierto un poquito entonces es importante cerrar o ajustar o perder bien el hilito del aro mágico porque si no se empieza a abrir de más el corazoncito listo me lo voy a poner y tiene días que lo traigo amigas no sé cuántos días lo traigo y ahí anda mi corazoncito entonces la arracada por ejemplo me quito la otra y por aquí por donde está el broche con el que lo metemos a nuestra orejita lo pasamos por ahí o como está más del ladito y nos ayuda a ver qué tanto vamos a dejar no hay que dejar demasiado porque si dejan demasiado el corazón se enchueca se hace para allá y para acá entonces aquí como ven está bien apretadito y ya pasó ahí está mi corazón cuando yo use mi arracada ahí quedó de cabeza vamos a sacar y a componer amigas ay 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 para que nos quede así lo vamos a meter por la parte de atrás por el revés así ahí está mi arracada y estas las compré en hidalgo ahora que fuimos amigas ahí vendían plata y no se me pusieron nada feas bueno fuimos ya desde cuando vamos a jalar el arito mágico para que ajuste lo más que se pueda pero cuidado de no reventarlo y escondemos bien bonito los hilitos pero que quede así el corazón bien prendido bien apretadito para que no se haga para allá y para acá porque si queda muy abierto pues girará y girará bien y se hace para arriba para abajo pero el arito mágico al esconder bien la hebrita aquí lo pueden sacar y esconden ya verán que ese es el tamaño que ustedes necesitan para no cortar de más en este caso yo corto aquí paso este pedacito hacia atrás lo saco y voy a cuidar de que el aro mágico al menos una cosita nada 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 lo ajuste yo un poquitín por aquello que lo voy a dar de sí para que entre mi arrancada ahí estos dos los pierdo por los pilares que hemos tejido o hago un pequeño nudo como es muy muy delgado y lo pasamos por aquí para que no vaya a botarse cuando usemos el areto y se va a ver bien feo por aquí podemos hacer un nudo así cadenita estoy usando los dos hilitos lo supera justo bien 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 y puedo esconder un poquitín más por los pilares antes de cortar porque si corto aquí donde está el nudo pues se va a destejer o deshacer el nudo y luego pues qué pasa se desbarata ahí está nuestro modelo 1 ahora lo haremos en lanita y ya luego hacemos el modelo 2 tengo esta lanita que es parecida a meta a brisa de grueso es reciclar de miren de unos cuadritos y vamos a hacerlo igual hacemos nuestro aro mágico por aquí extraemos el hilo lo ajustamos para poder trabajar y aquí en este arito vamos a subir con tres cadenitas lazamos doble y vamos a hacer primero tres pilares tejiendo cada uno de los hilitos 1 doble lazada doble lazada y aquí tenemos los tres pilares de doble lazada ahora haremos tres sencillos 1 2 3 pasaditas 3 lazadas o tres tiempos hacemos uno más hacemos una cadenita y vamos a hacer doble lazada y aquí en el mismo arito tejemos el pilar de doble lazada se me salió una hebrita una cadenita y ahora vamos a repetir lo que hicimos de este lado vamos a sacar un poquito más de la muestra para reutilizar eso vamos a hacer ahora tres pilares de tres tiempos pasando cada uno de los hilitos con una lazada 1 2 3 otra vez 1 2 3 ahora tres de doble lazada tejemos cuatro lazada tejemos cuatro veces los hilitos doble lazada 1 2 3 4 veces hacemos el último doble lazada y ahora vamos a bajar con tres cadenitas y lo vamos a deslizar dentro del aro jalamos el hilito con el que hicimos el aro mágico lo ajustamos bien 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 cortamos un pedacito y lo sacamos lo vamos a pasar por el mismo aro hacia atrás ajustamos muy bien los hilitos y el aro mágico hay que seguirlo ajustando para que se cierre más esta parte y ahí está nuestro corazoncito bien chulo bien chulo es exactamente el mismo que acabamos de tejer ok entonces vamos por el modelo 2 aquí pues si lo van a coser si lo van a pegar pues ahí esconden su hilito bien bonito yo por la prisa para el tutorial esto yo lo guardo ya tengo un montón por ahí y vamos por el modelo número 2 vamos a hacer el siguiente modelo y lo vamos a hacer con este rojo tan bonito me encanta este color amigas bien bello lo compré porque iba a ser una chalina así bien finita bien bonita que quedan como encaje y no la he hecho amigas vamos igual a trabajar con el aro mágico y vamos a hacer este modelo este vamos a doblar así entre mis dedos paso el hilo por ahí y lo ajustó mucho más chiquito porque es ni lo más delgadito lo sentí que el del 8 lo sentí bueno vamos a trabajar ahí vamos a subir con dos cadenitas vayan siguiendo las instrucciones vamos a hacer un pilar de tres tiempos tejiendo 1 2 2 y 3 ahora doble lazada tejemos un pilar de una pasada 2 3 y 4 y ahora vamos a hacer cuatro pilares de una lazada para tener tres pasadas tres tiempos 1 2 y 3 es mi pilar número 2 pilar número 3 pilar número 4 y aquí vamos a hacer un pilar un pilar de doble lazada así vamos a tejer 1 2 2 3 y 4 vamos por los cuatro pilares 1 2 3 y 4 4 4 ahora vamos a hacer uno de doble lazada ahorita vamos a hacer este corazón con lanita así que no se me preocupe ahora vamos a hacer un pilar de una lazada y bajamos con dos cadenitas aquí en el arito vamos a deslizar cortamos acá un pedacito y este que está acá del aro mágico de una vez lo voy a pasar este y este del arito mágico lo jaló lo jaló hasta que se cierre todo todo y miren qué bonito nos quedó amigas qué chulo nos quedó ahí está el corazoncito ahora lo vamos a hacer en lana y les voy a enseñar dos formas de hacer los pilares de una lazada esos pueden ser de dos sacaditas lo vamos a hacer con la mitad acá tengo una blanca y con esa vamos a hacerlo les va a encantar este corazón les juro lo pueden coser en una playera o camiseta así de chiquitinos y se ven bien chulos bueno vamos a ir con este gancho vamos a hacer exactamente lo mismo entramos al aro y vamos a subir con dos cadenitas dos cadenitas ahora vamos a hacer un pilar ahí a ver qué tiene aquí la lana ahí está levantada lo guardo ese pedacito porque me sirve para mis amigurumis vamos a hacer en nuestro aro y vamos a subir con dos cadenitas ajustamos dos cadenitas ahora vamos a tejer un pilar 1 2 3 de tres tiempos vamos ahora a hacer uno doble tejemos 1 2 3 4 ahora un pilar normal de tres tiempos 1 2 3 ahora los cuatro pilares como lo hicimos en la otra que tejimos cada uno de los dos hilitos aquí vamos a tejer dos y dos que serían pilares de dos cadenitas 1 2 3 4 el que va abajo en la parte del medio será un pilar de tres tiempos 1 2 3 ahora repito los cuatro de dos cadenitas 1 1 2 2 3 y 4 y ahora hacemos un pilar de tres tiempos 1 2 3 lazamos doble tejemos 1 2 3 4 ahora otra vez un pilar de 1 2 3 tiempos dos cadenas y vamos a deslizar acá dentro del aro el hilito del aro mágico lo vamos a ajustar cortamos aquí pasamos de una vez lo dejamos en espera y este del aro mágico lo jalamos con cuidadito porque se nos puede reventar y ya lo esconde o aquí para que vean como yo lo anudo y este lo metemos en los pilares que acabamos de tejer con un gancho chiquito este está demasiado pequeño a ver si no me abre la lana por aquí la metemos y bueno ya lo esconde otro poquito más yo lo metí como en tres pilares por ahí y si ven acá en esta parte de acá queda como más chatito cuando hacemos los pilares de dos a cati sacaditas o dos pasaditas y el pilar de tres tiempos entonces yo hice de doble lazada el de en medio ahí está nuestro corazoncito por aquí por aquí algo pasó al pasar el hilo creo que lo lo jale mucho aquí o dejé mi cadenita muy abierta la que está siempre en el gancho la tenemos que ajustar para que no se abra ahí está nuestro corazoncito este es el modelo este chiquitín este que está acá chiquitín y bueno amigas va a ser todo espero que les haya gustado este tutorial que lo pongan en práctica y que hagan muchos corazoncitos para arete para dijes para algún collarcito para algún anillito por ahí se lo pueden poner ven que venden las argollas especialmente para los anillos y las hay de plástico y las hay de metal plata y dorada aquí en mi barcería donde yo compro tienen esas que son como nada más las argollas de hecho por ahí compré unos y no los he usado corazones las dejo cuídense mucho nos vemos en un próximo vídeo no se vayan sin suscribirse sin comentar y nada más hasta el próximo vídeo muchos besos